hola vamos a continuar como estaba diciendo que no lo habéis visto porque esto no está en youtube pero ahora sí que quiero decir que persona 5 básicamente y continuamos con persona 5 tenemos 22 días para hacer el inútil así que eso para hacer el monger porque tú dirías oh dios mío has matado al jefazo que controlaba todo harán un salto temporal pero no así que tenemos 22 días para perder el tiempo y eso siempre es bueno y hay enlaces sociales que hacer así que eso creo que el gato me iba a obligar a dormir efectivamente y no puedo pedir masajes protagonista para que tienes móviles y no puedes pedir masajes en cualquier momento maldita sea pero sí supongo que después de hoy va a haber historia porque derrotamos al calvo y eso siempre es bueno todo lo que tenemos que hacer es esperar que tenga un cambio de corazón aunque parece que ya lo está teniendo esta noche puedes relajarte ya podría relajarme quedando con la gente que el otro día no pude quedar hoy voy a tener que hacer las fusiones de las personas para volver a tener las personas de mis enlaces sociales ahora lo haremos dormir y teníamos que mirar la lotería también creo y puede que las verduras y puede que igor vaya a darme por saco en la mente y gore matado a un calvo estás orgulloso de mí no lo he matado técnicamente pero casi le llevamos al casi suicidio le llevamos al borde del suicidio con eso no vale black frost u también debería hacer a black frost sin duda pero me va a costar tiempo he reconsiderado mi opinión de ti quiero decir dinero me va a costar dinero me va a costar dinero he reconsiderado mi opinión de ti interno la mirada de tu cara parece la de un hombre que ha cumplido una gran un gran logro y pensar que utilizarías una trampa puesta contra ti para atraparles a él deja de fumar igor nunca había visto una un resurgir tan dramático como ese realmente maravilloso esas son las únicas palabras que puedo pensar para describirte favor que me haces te debo mucho estás exagerando no recibo ningún premio dame premios egoísmo y gorda jaltabaco antes molabas aunque honestamente tu voz tampoco es que fuera muy pero da igual si todo eso está muy bien pero de cuánto estamos hablando dame mucho que tengo que sacar a black frost tengo que crearlo aunque necesito mejorar a king frost no tiene ninguna habilidad buena ahora mismo tal vez pueda esperar un poquito además black frost si no recuerdo mal tiene que ser de la arcana del full o sea que no me vale para ningún enlace social tal vez podamos esperar un poco lo que sí que tengo que hacer es registrarlas en el compendio pero eso será porque hoy no me van a dejar registrar nada más adelante el calvo nos ofrecía pasta sigo pensando que fue una mala decisión no decir bueno venga tú dame cuartos y a lo mejor te perdono aunque iba a ser mentira pero dámelos ya creo que entre el 2 y el 3 puede que el 3 creo que el 3 no recibo ningún premio bueno si hay alguna otra oportunidad te las presentaré en ese momento vaya esas son excusas tú dame ya cosas dame mucho has superado una misterioso un misterioso giro del destino mala suerte problema ya no debería haber nadie más para para retrasar para impedir tu rehabilitación tu rehabilitación será completada pronto pero dame algún premio eso es si todo sale bien sin ningún problema un spoilers gracias sigo sigue siendo inquietante un resumen de la historia hasta este punto ha sido actualizado ok será que no más será que no me recuerdan nunca las cosas que me haga falta mirar lo de la historia del juego hasta ahora o es verdad teníamos una cosa pendiente eso es cierto gato deja de ser maligno maldita sea cuántas veces he tenido este sueño no te quejes yo tengo sueños de un tío con la nariz muy larga que me dice cosas inquietantes no sé si lo tuyo es peor pero estamos ahí ahí o podría ser que no es un sueño en absoluto mis recuerdos no están más cerca de volver hacia mí todavía devolverme pero puede que haya algo que se supone que tengo que recordar puntos suspensivos si si realmente no soy humano si realmente no soy humano y a decir verdad y si sale la verdad a la luz y si la verdad de eso sale a la luz en las profundidades de mementos yo podría ser que yo puntos suspensivos anime puede que tengamos que escarbar un poco en mementos a ver qué sale hablando de eso tenemos misiones que hacer mementos pero de todas formas para empezar deberíamos hacer el enlace de sojiro hablando con futaba porque hay que ir a mementos lo que pasa es que va a ser una misión especial solamente con hola novio si es verdad número 3 2 3 4 si con cual nos hemos enrollado nos enrollamos con la reportera al final no me acuerdo hola princesa hey novio estás listo es tu novia esto se siente raro de todas formas así que por fin he completado mi lista de promesas ya pero me tienes que ayudar a hacer la misión de sojiro así que quiero darte mi resumen mi si mi joder una actualización vamos de eso podemos encontrarnos ahora mismo pasar tiempo juntos es más importante durante tiempos como estos durante momentos como estos estoy comiendo ahora tal vez debería responder luego si pero si has terminado de comer te haré una buena taza de café pa' que entre asegúrate de limpiar el plato la reportera es número 4 futaba es 2 o técnicamente makoto era 3 pero 2 porque completamos realmente lo del noviazgo antes o algo así o completamos el nivel 10 antes están peleas son las 2 2 y 3 a la vez me parece futaba y makoto vamos a limpiar primero podemos responder al mensaje más tarde hoy tienes el día libre hoy y todos los días porque estamos muertos técnicamente así que hay mucho tiempo para responder ya hemos derrotado al calvo no deberíamos salir a la luz ya no nos va a haber represalias contra nosotros que sepamos pero esto puede ser vale cosas futaba el caso es que todo ese mensaje está muy bien pero tenemos que hacer su misión de sojiro así que no sé si técnicamente vamos a poder quedar con ella la doctora también quiere quedar makoto y futaba son 1 o 2 no 1 es an os acordáis de an nadie se acuerda de que quedamos con an yusuke también quiere quedar y nadie más aparentemente bueno ani ryuji pero eso no importa el batido también tenemos una cita con un batido que podría darnos alguna estadística buena así que vamos para allá pero podemos quedar con yusuke con la doctora o con futaba pero para hacerlo de sojiro ah makoto y futaba son 1 medio ok vale nada bienvenido te gustaría zumo de fruta fresca sí pero dame lo que tengas en su lugar oh yuri de vitalidad me da proficencia creo que no la necesito pero da igual porque a lo mejor algún mes me vas a dar a gallas así que para adentro takemi sube al máximo eso es una idea personas mierda es cierto hombre para la doctora no me hace falta su persona porque si va a subir al máximo ya va a subir buen trabajo esto no me varía para nada pero vale proficencia solo necesito un poquito más de agallas ahora que estás saludable si tú lo dices vamos por ahí yusuke sube al máximo también sí pero no de yusuke no sé si tengo su persona y hoy no va a subir así que habría que coger su persona para asegurarnos por lo menos su persona es emperador tengo un emperador overón sigue siendo raro que tengas nivel 66 se me hace rarísimo pero vale así que tengo la persona de yusuke así de hecho tengo dos personas king frost también es un emperador lo tienen el nombre así que qué hacemos tenemos 22 días tenemos relativamente tiempo para hacer cosas yusuke hoy no subiría pero a lo mejor nos ponemos para dejarlo subido el próximo día ya que tenemos persona suya takemi nos da agallas no sé yo si va a subir al último nivel a lo mejor no nos da nada qué hacemos esas son nuestras tres opciones yusuke doctora o futaba barra sojiro si hacemos lo de sojiro a lo mejor esta noche sube de nivel sojiro por las noches podríamos usar la pitonisa para subir a yusuke probablemente qué hacemos doctora veos por ahí yusuke futaba rápido no sé cuánto retardo ahora en el chat pero puede que bastante doctora futaba barra sojiro si es futaba va a ser en realidad sojiro porque aunque me haya dicho lo de quedar va a ser más para hacerlo de sojiro doctora está al 8 no sé a qué nivel está puede que esté al 8 venga doctora la doctora es la muerte ¿verdad? o el demonio no el demonio es la reportera muerte no tenemos así que volvemos al primer problema hay que crear fusiones y registrar cosas en el compendio así que vamos a ello esa la terciopelo ¿qué enlaces nos faltan por subir? dejarme mirarlo antes de hacer las fusiones historia historia dios fuka nivel 2 solamente pero no querías quedar hoy me parece yusuke pronto subirá al 10 sojiro está al 8 que va a subir al 9 cuando hagamos su misión futaba sube al 10 en cuanto podamos quedar con ella de verdad sin que nos lo impida sojiro la pitonisa eh el tío de la tienda de armas eh uy esta definitivamente está solamente al 8 no sube al máximo pero puede que follisque la reportera creo que ya teníamos follisque y va o o estamos en ello y va a subir al 10 eventualmente pero no subía de forma inmediata aún la de la GDC espacial no tiene mal nivel pero los he visto mejores así que esa es la situación y el chiquillo no pienso ir a estas alturas imposible vale pues necesito empres y necesito muerte la reportera ya es número 4 es todo muy confuso ya vemos las princesas a todas va a ser mejor no tiene ninguna repercusión negativa hacer eso vale eh registrar en el compendio cosas y fusionar ah y tendría que vender las armas también los objetos registrarme todas estas cosas y vamos a fusionar si podemos hacer alguna fusión buena por nivel solo tengo nivel 60 Lilith de la luna no me vale para absolutamente nada pero bueno sacrifico dos personas que tampoco pasa nada por sacrificarlas uuuh estupendo te puedo poner ajidine y poco más el resto no te vienen tan bien soy Lilith y podía haber leído el resto pero no lo he hecho así que bien la arcana de la luna le da de la luna le da poder uuuh muerte uuuh marajidine bien no tenía que haberle mentido de ser ajidine pero vale no está mal fusionada si solo tuviera más nivel y no me cobraras por hacer estas fusiones y ya digo podría intentar coger a Black Frost pero tenemos un problema que es que mi King Frost perdón no lo puedo mirar desde este menú mi King Frost no es gran cosa si pudiera pillar Ice Amp no la anterior para poderle poner sumar las dos porque se suman sería bueno para hielo y para fuego también debería tener algo no lo sé vamos a esperar un poquito más antes de hacer a ese Black Frost ¿qué tenemos? a ver vamos a mirar más resultados ¿podría sacrificar al elefante? no gracias mola personas que no me hagan falta me quiero liberar de ellas fortuna me hace falta realmente yo creo que no priestess priestess es haru más conocida como fuka o es makoto creo que priestess es makoto ergo no me hace falta sacrifico una de nivel 60 pero por qué no está en el compendio la gente ya tengo Garudine Ciudine no lo tengo por ahí ninguna otra persona Ciudine no estoy seguro y esquivar siempre mola aparte un momento ¿tú eres física o eres mágica persona? eres más mágica vale fuka es empress vale a lo que iba Ciudine Ciudine evasión y puede que ataque también ¿por qué no? soy surt a través de mi máscara quemarás es como quemarás el poder de mis llamas que consumen el mundo en tus ojos sí eso es una frase que definitivamente está bien construida marahidine high counter me puedo librar de ajidine ¿por qué no? infierno suena interesante daño severo de fuego eso me interesa y para que no me cobren mucho ala val me dejas crearlo inclusive ¿cuánto cuánto me cobrarías por crear esta movida que le puedo poner la habilidad que yo quiera y tiene 50 de magia ¿cuánto me cobras? ¡ja! que te lo has creído me parece que no gracias 120.000 ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos a parar? qué egoísta es el mundo Rafael sí me parece que no ¡uh! Thor siempre es interesante para hacer rayos y retruécanos pero sacrifico a mi surt y quiero ese infierno con tener un par de huecos me vale ¿no? podemos hacer una ejecución pública ¿quién quiere ser ejecutado públicamente? tal vez tú ah mi serpientilla me hizo mucho bien pero tengo ya rayo serpientilla te ha tocado uff es una persona de bastante nivel es del sol no me hace falta el sol ¿verdad? el sol es el político me parece así que tienes habilidades decentes pero sacrificate públicamente a ver qué sale si me das algo de empres me haces un favor la muerte neviros me convertiré en tu nueva máscara y tomar el control de tu destino el sol es el político así que no me hace falta marin karin por supuesto y cosas de muerte y mabufula demonio bueno la reportera me hace falta también así que ¿por qué no? y ahora ya sí que sacamos del compendio me falta empres y me falta ¿qué más me falta? me faltaría también hierofant para eventualmente sojiro me falta muerte no aún necesito hacer más sacrificios porque me falta la muerte y me falta la reportera está a nivel 9 realmente no me hace falta el demonio pero a lo mejor hay algún no pero sí me hace falta porque no subía automáticamente aún había que quedar una vez más mínimo así que sí que me hace falta me hace falta como iba diciendo muerte empres y hierofant yo creo eso es todo tengo aquí dos diamantes que me están sobrando y dos de la luna que también bueno la estrella es para ajedrez espacial ya pero no sé yo si vamos a ver mucho ajedrez espacial últimamente así que en principio con esas personas me vale el caso es que tengo que hacer una fusión más mínimo hazme una fusión normal el amuleto este lo puedo sacrificar oh oh y esto uh es bonito pero me va a cobrar por dos estúpidos niveles no tengo mucha luz me vendría bien tener ataques de luz y le podría poner Kougaon es lo que me falta un poco en mis fusiones ya que estoy que las puedo aprovechar ¿cuánto me cobras por esto? joder 74.000 por dos niveles ¿no te da vergüenza? ¿cómo puedes dormir por las noches? no duermes por las noches me interrumpes el sueño a mí pero es mi mejor opción para no sacrificar personas que sé que me pudieran hacer falta Kougaon lo quiero no sé si tengo nuclear creo que eso fue un problema y habilidad mágica todas las habilidades mágicas son un 25% mejores sí ¿por qué no? por lo demás estamos más o menos listos tengo el resto de elementos creo por si acaso vamos a ponerle también Garu que no estoy súper seguro de si lo tengo a tomar por saco pero ese dinero me va a doler bastante soy Seiryu o como se llame el más noble de las cuatro bestias sagradas se convertirá en una máscara que ha sido entregada a esta juventud a este joven cuando te pide a Black Frost que te pide faltan siete niveles pues 100.000 mínimo pero antes quiero subir un poco a King Frost repeler Nook Mabufudine pues mejor que Bufudine ya es ok poder curar elementos es que me gusta todo esto puedo ignorarlo Makarakarn reflejar magia a un solo aliado si hubiera para todos los aliados me gusta repeler es perfecto para esta persona paso esa persona me ha salido buena vale tengo huecos vamos a sacar personas del compendio ahora sí necesito por arcana muerte Mokoi fantástico 2.000 yenes y mucho te estoy pagando ahorcado no me hace falta creo fortuna fortuna nada ermitaño es es Futaba pero Futaba va a subir ya porque me ha enviado un mensaje de texto al móvil como oye voy a subir así que eso no me va a hacer falta su persona en realidad amantes nada carro nada hierofán sí que me hace falta Berith siempre está bien el arcado es el de las armas pasando y empres oh ¿qué habilidades tiene esto? nah jacksini en su lugar porque por lo menos tenga alguna habilidad que a lo mejor se pueda ser heredada por alguien que sea mejor fantástico ya tenemos personas y como siempre esto ha tardado mucho más de lo deseado vámonos por ahí se me ha olvidado decirlo puede que en el live stream en algún momento voy a tener que hacer una pequeña pausa de 5 minutos ya avisaré pero bueno vamos a quedar con la doctora que era lo que habíamos decidido definitivamente hace un rato te estás cuidando uh plan de hoy entonces sí que quieres quedar vaya a ver teléfono dentro de unos 20 minutos o por ahí voy a tener que ¿has decidido cuáles son los planes para hoy? házmelo saber si hay algo que necesitas estar en la escuela sí o sea que también quiere quedar Haru tenemos una nueva opción que es Fuka Fuka o doctora ya que habíamos decidido ya la doctora haber quedado con ella pero no sabía que Fuka era una opción Fuka o doctora rápidamente si tienes todas las personas en el competidor puedes sacar gratis creo que no pero te cobran mucho menos cuantas más personas tienes menos te cobran que sean gratis gratis creo que no no estoy seguro nunca he tenido todas todas las personas doctora 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 Fuka alguien más nadie una dos y tres doctora más prisa doctora ¿has estado cuidando de tu cuerpo? es más o menos muchos de mis pacientes se han vuelto se han puesto enfermos repentinamente últimamente quiero decir así que está bien puedo examinarte si quieres vamos a ello examíname y puede que compre parches de estos de nicotina se me ha olvidado vender los objetos ya veo bien te estaré esperando y mirar la lotería tampoco la he mirado esta noche si puedo lo hago en el juego doctora inspeccióname unas elecciones en un momento como este soy demasiado vaga para votar supongo que eso no te importa todavía has venido porque viste mis mensajes ¿verdad? quiero que me hagas cosicas he hecho progresos con la medicina ¿podrías quedarte un rato? siento que persona es persona a persona efectivamente nadie cree que estés vivo llegados a este punto así que estará bien mientras tengas cuidado ¿qué vas a hacer? ¿vas a quedar con Takemi? que sí que sí voy a encontrarme con alguien en el parque de Inokashira y eso está cerca ¿verdad? vamos no te llevé ahí una vez ya pero que sí no llega a ser el protagonista del 4 pero aún así desconfío todos los datos espécimenes y muestras de la medicina están dentro de ese maletín al menos a ver si necesitas algo más basado en lo que leí en el resumen de los descubrimientos que me has enviado los resultados son realmente increíbles haremos un examen final con nuestro equipamiento y estaremos listos para tratar a mi guachán con esto excelente entonces el resto depende de ti así que este es el crío de tu estudio ¿eh? sí es mi pequeño conejillo de indias ¿es Dojima? no no lo veo ciertamente has estado caminando en una línea peligrosa pero estoy seguro de que implementaste los protocolos de seguridad más estrictos sí me decía chútate esto y yo decía ok por favor ten en cuenta la oferta que discutimos ¿vale? muy bien te llamaré después ¿qué es? él es el doctor que está tratando a mi guachán da la casualidad de que estaba un año por encima mío en la universidad le dije todo ya que estaba cerca de perfeccionar la medicina todo esto es gracias a ti de nuevo con esta sí que hemos hecho algo meternos drogas así que eso es una buena forma de crear vínculos sociales tengo que agradecértelo de nuevo todo esto gracias a que tu ayuda con los exámenes con las pruebas clínicas no te preocupes por ello era por mis exámenes fue duro era por drogas y ya está es el placer es el placer de drogas gratis drogas nuevas así que pueden matarte si no hay un pequeño riesgo de morir no mola no es lo mismo no te preocupes pero dame un descuento para comprarte los parches estos que cuestan 100.000 o algo así es una barbaridad sí no te preocupes por ello ok entonces supongo que no lo haré solamente dos puntos por mis discusiones no por mi por el tour que hice por sus instalaciones médicas y discusiones que he tenido con el equipo de desarrollo tengo confianza de que esto será un éxito y que completarán el desarrollo a tiempo el resultado final está fuera de mis manos si no acepto su oferta claro fui reclutada me ofreció una posición como cabeza de investigación como la directora de investigaciones y desarrollo en su hospital lo cual significa que tendré que cerrar mi práctica el local que tiene comienzo a principios del mes que viene el primer no si comenzaré a principios del mes que viene desafortunadamente la clínica Takemi de medicina interna se cerrará desaparecerá eso es problemático véndeme las drogas ya y tus pacientes tío es un trabajo cojonudo esto es egoísta esto es 100% egoísta por tu parte y tus pacientes tío era una clínica normalita que va a que va a la gente a consultarle por resfriados y cosas por el estilo tío y tus pacientes tus pacientes encontrarán a cualquier otro doctor de cabecera normalito le animaría a mis pacientes a que se transfieran a ese hospital y estaré y me aseguraré de darles prioridad allí ok gracias menos mal pareces alterado ¿realmente estás tienes tanto problema con esto? era broma la parte sobre ser reclutada es cierta pero no pretendo cerrar el local la clínica me gusta más o menos más o menos me gusta ser doctora de cabecera y todavía y aún así trabajaré con ellos para desarrollar la nueva medicina es un trabajo de puta madre tú sabrás pero el juego tiene que buscarse una excusa para que la tía siga en su clínica para podernos vender los objetos de curación pero se podría volver a buscar otra excusa yo que sé para venderme los objetos de curación una vez que se perfeccione la medicina seré capaz de ver a mi guachán podría haber dicho comienzo el año que viene punto pelota ya está no hay ningún problema una vez que la medicina sea perfeccionada seré capaz de ver a mi guachán y recibir mi recompensa su sonrisa oh y tengo que darte ahí tu recompensa también eso es de lo que estábamos hablando pensaré en algo que darle a mi pequeño conejillo de indias por cumplir su parte del trato o yo te daré algo digo sí creo que mi vínculo ha mejorado a nivel 9 pero no follisque pero probabilidades pronto estaba realmente preocupado cuando pensabas que iba a cerrar esta oficina sé que decías que era por tus exámenes de entrada pero venga en serio creo que es hora de que empieces a ser honesto conmigo está bien puedes decírmelo no digas somos ladrones fantasmas no sigas somos ¿por qué sigues viniendo para acá? no digas somos ladrones fantasmas debería elegir mis palabras con cuidado ya estoy en relación con otra chica o cuatro creo ¿por qué no me dices la verdad de por qué sigues viniendo hacia mi? quería verte era por mis exámenes follisque no follisque follisque sí no tal vez una dos y tres sí follisque quería verte vale una cosa que tiene que quedar clara antes de seguir con esta conversación ¿qué opinas de los trajes de sirvienta? ahora en serio ¿de verdad? ¿por qué querías verme? no me digas que estabas enamorado de mí o algo te amo ¿qué es lo que crees? dudoso puede que tengamos una situación sirvienta en este momento así que te amo ¿o qué es lo que piensas? a lo mejor se lo toma mal si se lo decimos directamente pero no creo pero quién sabe la dos puedes quedar un poco más de chulo pero a lo mejor la cagas o a lo mejor en la uno la cagas supongo que en la uno no la cagarás pero quién sabe con este juego ¿qué opinas de los trajes de sirvienta? creo que más unos que dos pero no por mucho creo que hay más uno te amo descaradamente ah sí claro muchas gracias ahora vete a casa antes de que se oscurezca o puedo darte un examen especial si quieres esto no es una broma eso suena bien estamos hablando de Foyiske ¿verdad? sí pero me parece que esta sigue siendo la opción probablemente mala esto no es una broma o eso suena bien no entiendo las utilidades en este juego si le digo eso suena bien le estoy diciendo venga Foyiske pero me va a decir ah no así que qué lástima pero bueno no es una broma no es una broma bueno supongo que te debo una respuesta seria también yo en realidad he cambiado de idea quiero decir estás en el instituto ¿sabes? eres mi pequeño conejillo de indias de mis exámenes clínicos y eres el crío que mintió sobre sus exámenes de entrada para conseguir medicina sin licencia las drogas es lo que tiene enamorarse de alguien así es inaudito no estoy segura de cómo proceder con un menor de todas formas hablemos de esto después ¿ok? eso es un sí o es un no el juego está acostumbrado a deletrearme todas las cosas como patonticos no entiendo lo que significa este área gris he formado una relación especial con Takemi o sea que sí no hay vuelta atrás o sea que definitivamente sí mierda juego ibas a tener un momento que uuuh será que sí o será que no pero no gracias ya lo has estropeado buen trabajo te veo luego entonces ayuda también que tengamos un registro criminal da igual nos hemos drogado ya ahí a lo loco pero dame descuentos que no 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 ¡Gracias!